Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y soy el director de la Escuela de Postgrado. En esta oportunidad tengo un invitado especial, se trata del coordinador de la maestría en Psicología Médica Integral, el doctor Carlos Roderico Martínez. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal Jesús María? Mucho gusto y pues gracias por invitarme a hablar sobre este programa de maestría tan novedoso como lo es la maestría en Psicología Médica Integral. Cuéntanos, ¿qué es Psicología Médica Integral? Pues para hablar un poco sobre Psicología Médica Integral es necesario saber pues que lo que busques es esta integración entre la psicología y la medicina. Existe evidencia que en las últimas décadas las modificaciones en estilo de vida, los altos niveles de estrés, tales como falta de sueño, una mala alimentación, el sedentarismo, todas estas intervenciones han visto que tienen un impacto y una incidencia en que se haya elevado o incrementado el número de personas que padecen de ciertas enfermedades, entre ellas hipertensión arterial, infartos agudos al miocardio, de algunas enfermedades dermatológicas como el vitíligo, la psoriasis, el acné. Hablando de lo que es el sistema digestivo, podemos hablar del colon irritable, de gastritis, reflujo gastroesofágico, pero también tiene una influencia importante sobre el desarrollo de trastornos mentales, entre ellos la depresión y la ansiedad, que como hemos visto, los números van en aumento y sobre todo después de los últimos años debido a la pandemia del COVID-19. Es por esto que se ha hecho necesario ver al cuerpo de los seres humanos como un sistema integrado. Es importante entender que existe una relación entre los diferentes ejes que rigen al ser humano, por ejemplo, toda la parte biológica. ¿Cuál es la relación que existe entre toda esta parte biológica? Es decir, el sistema inmune, el sistema endócrino, el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal. ¿Qué relación tiene con todos aquellos aspectos inherentes o propios de la persona? O podríamos decir en algún punto aquellos aspectos psicológicos. Entre ellos podríamos mencionar todo lo que es la crianza, la cultura, todos aquellos eventos traumáticos a los que una persona pudo haber estado expuesta a lo largo de su vida. Y también entre esta relación podemos ver que los factores ambientales que nosotros le llamamos, Por ejemplo, lo mencioné, lo que es todo este estrés al que estuvimos sometidos después de la pandemia del COVID-19 o toda esta situación que estamos viviendo mundialmente. ¿Qué relación tiene? Y precisamente esto es lo que nos brinda este modelo teórico o esta disciplina que es la psicoinmunoneuroendocrinología. Que es esta base teórica que nos explica esta interrelación que existe entre los diferentes sistemas del cuerpo. Antes se creía que había una desconexión entre la mente y el cuerpo y vemos que no. Que existe una relación directa entre lo que es la mente y el resto de sistemas del cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy estresado por algunas circunstancias, por un exceso de trabajo, exceso, por ejemplo, de sedentarismo, todo esto lo vamos a ver reflejado en los diferentes sistemas. Por ejemplo, va a tener una repercusión a nivel del sistema inmune o a nivel del sistema endócrino. Y ahora que nos has explicado exhaustivamente de qué trata este programa en Psicología Médica Integral, en el que nos has mencionado que es una especie de visión integral holística del ser humano, su parte biológica, hasta los factores incluso que le circundan. ¿Cuál es el perfil de ingreso para esta maestría? Es decir, ¿se necesita ser solo médico o se puede ser también psicólogo o los dos caben dentro del programa? Pues precisamente, Jesús María, eso creo que es lo novedoso de este programa. Y este programa pues está dirigido y está diseñado a todos aquellos profesionales que se dedican a todo lo que es la rama de la salud. Este programa está diseñado para que todos aquellos psicólogos, médicos, especialistas, que no sean psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, pues puedan ingresar a esta maestría, a todos aquellos que estén interesados en este abordaje integrativo propiamente. Y en cuanto al paradigma, Carlos, porque habías mencionado que esto es como un paradigma de integralidad y que, pregunto, antes a lo mejor esto no se veía tan así, que hay nuevas tendencias que procuran ver esto como un todo, ¿no? Como el ser humano como un todo. Entonces te pregunto, ¿qué novedad tiene el programa de la Francisco Marroquín de la Escuela de Postgrado con lo que hay en la región? ¿Existen otros programas más o menos similares o somos uno de los pocos que hay con este enfoque? Precisamente que nos brinda esta base teórica, la psicoinmuno-neuroendocrinología. Y precisamente, pues, la Universidad Francisco Marroquín es, a nivel regional, es una de las únicas instituciones, pues, que tiene un programa que tiene como eje temático la psicoinmuno-neuroendocrinología. Prácticamente esta maestría en psicología médica integral, la cual brinda el título de un magíster en ciencias, prácticamente, pues, a nivel regional es el único que tiene como este título y esta acreditación. Creo que esto lo hace distintivo del resto de maestrías y eso lo hace novedoso, precisamente, porque todas aquellas personas, no solo de Guatemala, sino a nivel internacional, tanto de Centroamérica, Suramérica o España, podrían ingresar a este programa para tener una formación en esta maestría. Y una pregunta, se ha enfocado mucho en la parte teórica, pero creo que en la Marroquín tenemos por el ideario esto de lo teórico y lo práctico y que ambos no están divorciados. ¿En el programa tenemos un enfoque teórico y práctico o solo teórico? Esa es otra de las novedades que tiene este programa de psicología médica integral. Y precisamente eso es algo importante que me gustaría mencionar, Jesús María, sobre cómo está el diseño de la maestría, específicamente porque es una maestría que es virtual, ¿verdad?, en donde la peculiaridad que tiene es de que las clases se reciben de manera sincrónica, ¿verdad? Y estas, de igual manera, si el estudiante necesita reforzar algo de la clase o no tiene un conocimiento claro, pues estas clases quedan grabadas de manera, pues en la plataforma de la universidad, para que la persona pueda observarlas de manera asincrónica. Y otro distintivo de esta maestría es que una vez al trimestre, tenemos un laboratorio integrativo que se da un sábado al trimestre, en el cual se busca que todos estos estudiantes pues acudan a este campus de la Universidad Francisco Marroquín, en donde se busca la integración de todo el conocimiento que se ha dado a lo largo de los diferentes trimestres, mediante la discusión de casos clínicos vistos desde un abordaje integrativo y sobre todo desde un abordaje multidisciplinario, que eso creo que lo hace un distintivo importante. Y la otra es de que precisamente los estudiantes a lo largo de las clases o durante el trimestre están siendo expuestos a diferentes casos clínicos en los cuales ellos tienen que afianzar o integrar propiamente todos los conocimientos que han ido adquiriendo. Creo que esa es una de las ventajas. ¿Y cuáles son las características, Carlos, del claustro académico? La importancia del claustro académico es que contamos pues tanto con profesionales de la más alta gama, ¿verdad?, tanto de catedráticos nacionales como internacionales, todos ellos especialistas en el tema y la mayor parte de ellos buscan tener este abordaje integrativo en su práctica clínica y no solo en su práctica clínica, sino también en todos aquellos que hacen una práctica hospitalaria y se dedican al manejo de pacientes de una manera multidisciplinaria, que es uno de los principales objetivos que tiene esta maestría. Esta maestría, Carlos, además que se gestó en el departamento de psicología hace mucho tiempo y que después pasa a la escuela de posgrado y con lo cual seguimos trabajando, tiene ya bastante tiempo, o sea, es un programa bastante consolidado. Lleva más de cinco años este programa. Los estudiantes en general son jóvenes que se interesan por este programa y te quería preguntar es, ¿en qué sentido consideras que es importante inscribirse en un programa como esto para alguien que nos está escuchando? Es decir, ¿vale la pena hacer el esfuerzo incluso económico para inscribirse en un programa como este? Pues es importante, después de que uno termina la formación de pregrado, es importante pues continuar con esta formación continua, especialmente a nivel de las diferentes ramas de la salud, en donde toda esta información pues va cambiando y es importante especializarse e informarse en algo específico propiamente. Y cada vez, en cuanto a todos los cambios que estamos teniendo a nivel mundial y la elevación de todas estas enfermedades que mencioné, todas estas enfermedades médicas y trastornos mentales, se vuelve importante la integralidad, se vuelve importante este abordaje integrativo, se vuelve importante el yo poder ofrecerle a mis pacientes diferentes herramientas o intervenciones terapéuticas que puedan mejorar su calidad de vida y eso se vuelve importante, ese es el extra. Y sobre todo que todas aquellas personas que se inscriben a la maestría o ingresan a este programa que como mencionaba, pues es de personas jóvenes, verdad, de su mayoría, pero que estas personas pues están buscando pues tener este contacto con otros profesionales, crear esta red de contacto, hacer estas redes en donde puedan trabajar con diferentes especialistas en la salud, pero de diferentes ramas. Por ejemplo, que puedan tener diferentes conexiones con nutricionistas, con fisioterapeutas, con médicos, con nutricionistas y de esa manera poder manejar a un paciente y de igual manera pues darle esa calidad de vida y pues implementar todos estos estilos de vida saludables. Como un networking. Como un networking, precisamente. Ahora, ¿por qué vale la pena estudiar en la Francisco Marroquín este programa? Pues como lo mencionaba Jesús María, primero que todo, todos los estudiantes que han salido pues de esta maestría cuentan con la más alta, pues con una excelencia académica, con una ética y una responsabilidad a la manera de implementar todo este abordaje integrativo en el cuidado de sus pacientes. La otra es pues que es una maestría, como mencioné, que se da de manera virtual, de una manera sincrónica, en donde el estudiante tiene la opción de luego de estar en su clínica pues poder recibir estas clases. Y la otra es que también puede acudir a este laboratorio integrativo que mencionaba que sea de manera presencial o en caso de las personas que estén del extranjero, pues pueden recibirlo de manera híbrida, ¿verdad? Para que tengan esta experiencia, esta discusión de casos clínicos desde un abordaje integrativo. Esto creo que es algo que es de mucha utilidad, sobre todo para todas aquellas personas pues que por la movilidad o que también por estar ya en la práctica clínica se les dificulta. ¿Quisieras agregar algo más? Pues realmente pues invitarlos a que se inscriban a la maestría en psicología médica integral, como mencioné. Este es un programa referente en el área, realmente pues que se da la titulación de un magister en ciencias, en la cual pues buscamos entender este abordaje integrativo, la elaboración de planes terapéuticos integrativos que cada vez está cobrando mucha más importancia en todo lo que es el ámbito clínico, tan de las diferentes especialidades. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos, y excelente trabajo en lo que haces. Les invitamos a que vean nuestra página web y escruten, investiguen todo lo relacionado a la maestría en psicología médico integral de la Escuela de Postgrado de la Universidad Francisco Marroquín. La Universidad de la Universidad Francisco Marroquín La Universidad de 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 la Universidad. Gracias por ver el video.